Bueno, volvemos a Rosario para hablar de los allanamientos prácticamente de todos los días. Este comenzó por el robo de un celular. Vieron con la señal, ¿en dónde? En la zona de Puerto Norte. Allanaron dos departamentos. En uno encontraron éxtasis. Este joven, que lo tenía en su poder, ya estaba vinculado a una fiesta clandestina que alguna vez comentamos arriba de un barco. Yo sentí mucho ruido a las 6 de la mañana, a las 7 y media de la mañana porque el allanamiento se ve que era moviendo cosas para ver y abrir. El tema es que yo hace un año que no tengo un descanso como vecino a propósito de estos señores que hacían fiestas. Le llamamos la atención varias veces, ahí tengo varias denuncias. ¿Y en ese departamento se hacían fiestas? En ese departamento se hacían fiestas. Comprobado, porque yo un día le golpeé la puerta y había un montón de chicas y chicos y qué sé yo, me tomé el atrevimiento porque no se puede ir. Entonces fui con uno de la vigilancia y él lo comprobó. Y él nunca negó nada, al contrario, se japtaba. Y bueno, ahí están las consecuencias. Además, en teoría, en este allanamiento le han encontrado droga. ¿Usted en algún momento escuchó o vio algún movimiento? No, 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 son comentarios que escucho. Él se basaba en divertirse con un grupo de gente y no sé qué aditivo o qué tomaban, no sé. Ahí no puedo saber porque yo no estaba ahí adentro. Pero se supone que estaban hasta largas horas de la noche y bueno, el cuerpo no aguanta por su sola naturaleza. ¿Estas fiestas eran constantes? ¿Pasó apenas un par de veces? ¿Pasaba seguido? ¿Aflojó a lo último? ¿Cómo era? Los fines de semana en pandemia o antes de la pandemia era habitual. Veo que terminó mal el muchacho. Gracias.